El muchacho se menea en el gabacho Los negocios han crecido, los clientes han aumentado Conquete de Puerto Rico está muy bien relacionado El terreno se ha extendido porque los dominicanos También le echaron la mano Trae su clave pero muy pocos lo saben Se la navega tranquilo y se codea con los grandes El culiche es muy sabido del que entra y el que sale El muchacho es bienvenido ya se ha visto por las calles Con amigos y compadres Trapos finos para tomar un buen vino Las cosas se siguen dando hay que checar bien el camino Un teléfono sonando se habla de libras y kilos Cayeron al otro lado y hablo del país vecino Dijo yo que lo recibo Lo tengo que recalcar Todo en orden pegamos varios hombrones Una buena campechana por las que van de frijoles Si se complica la entrada ya vendrán tiempos mejores Aquí se pierde y se gane su lema de los señores Los problemas llegan cuando menos piensas Muchas veces se te arriman nomás para ver que encuentran Cuando se asoma la envidia las cosas se ponen feas Voy a tirar la piedrita para ver que se campea Creo que es una buena idea Avisaron la verga se ha terminado Y con la edad de la rosca le marcaron al muchacho Se alejó diciendo bromas Nueva York me está esperando Hay que sacar esas cosas Tengo que hacer un buen trato Ahí nos miramos al rato